Buenos días, buenas tardes, buenas noches, he hecho pruebas con un montón de malos pero hay malos que me he dejado de Spiderman entonces yo, lo suyo sería, los que no vayan a Málaga vamos a hacer en junio, vamos a hacer el skate room aquí entonces los que estén aburriendo el recreo van a venir a hacer el skate room todo como excusa para que yo me ponga atrás de Spiderman aquí en el instituto pero tiene que haber una persona por pruebas y si se os ocurre una prueba y la queréis meter en el skate room, pues la metéis la probamos y la metemos yo, para ustedes a lo mejor no os vale, pero yo lo voy a hacer a dos niveles esto tiene dos niveles, un nivel es a el skate room y otro nivel es diseña tú el skate room cuando vean los niños a hacer el skate room, oye, ¿tú quieres hacer una prueba? sí, ya le enseña la placa, le enseña lo que puede hacer que cada uno se haga su prueba pero hay un malo de Spiderman, que a mí me encanta y luego hay otro todavía peor, que es Morbius que aquí sale la película, que la peli es muy malísima la película muy mala pero el personaje está chulo, el personaje es un vampiro, ¿vale? entonces, ¿cómo me cargo un vampiro? si fuera Spiderman, ¿cómo? ajos, la plata, las cruces, cristiana claro, entonces, ¿esta prueba está su lado? porque lo puedes llevar no, pero, claro, la narrativa de Spiderman, como es una una modificación genética, no la hacen efecto los ajos, un poquillo las cruces no, porque él no cree en Dios y las balas de plata tampoco, ¿por qué no? yo me puedo inventar la narrativa o te acusas, la estaca, la estaca también la estaca esa te mata, seas vampiro, no, pero bueno que es lo otro, que se carga según un vampiro porque lo que sí tienen los vampiros todos, en cualquier narrativa el sol menos en Crepúsculo que es una papa frita una basura lo estáis viendo en el vídeo que el vampiro sale de día porque si es una crema venga, hombre eso también lo vi en una que está muy chula se llama Blade que es Blade, Blade es de Marvel brutal Blade es de Marvel también entonces, ¿cómo me carga el vampiro? sin tocar ¿vale? pues, vamos a hacer un senso de proximidad que cuando se acerque el vampiro encienda la luz no puede ser esta luz vamos con esta luz tendría que ser una luz, ¿cómo? ultravioleta una luz de esta que emite la que te da calor para tomar esa no una luz ultravioleta luz vamos a decir las cosas bien luz es bombilla de luz sí, es una bombilla de ultravioleta porque ay, voy a comprar una que tenemos que hacer un pedido voy a comprar una para porque lo que se carga los vampiros es la frecuencia de la luz una luz normal no se lo carga la luz del sol si se lo carga porque tiene rayos ultravioleta tiene la longitud de onda que sea más la luz ultravioleta que no se ve pero se siente porque en verano ¿tú qué pasas si te quedas en la playa? se quema se quema ¿por qué? porque te están dando los rayos ultravioleta que tú no te das cuenta tú dices no, no pasa nada no pasa nada no, sí pasa sí pasa entonces escribo ¿dónde escribo? ¿dónde tengo el documento? prueba de más Morbius el vampiro le damos nos peleamos un ratillo nos damos cuenta de que tenemos una luz ultravioleta y nos lo cargamos material que hace falta material luz ultravioleta que la voy a pedir y vamos a imprimir impresión en 3D de ¿cómo se llama lo que se pone en el cinturón aquí? una hebilla una hebilla del cinturón de Spiderman uy, he escrito hebilla con V porque hay un apellido del cinturón de Spiderman Spiderman lleva aquí una luz en algunos cómics lleva aquí una luz que pone y entonces en vez de que la luz sea el logo de Spiderman es el logo de Spiderman con la verteboleta entonces sale Morbius y dice Spiderman bueno, ya estoy cansado de pelearme contigo ah, has perdido tus poderes da igual cuando encender la luz no da igual los poderes y hace clac y se lo carga es súper épico para que ustedes no lo veis pero para mí es súper épico entonces esto es muy fácil de hacer este no tiene nada el sensor de distancia y la luz técnicamente es muy fácil técnicamente es una chorrada pero también que pone pruebas simples yo os digo porque yo quiero que la gente que venga a hacer el esquerrum diga ah, y si yo quisiera hacer una prueba digo, mira pues esta es muy fácil de hacer esta solo tiene que hacer esto y esto ah, pues me voy a inventar una prueba aquí no hay enigma ni hay porque dentro de la cultura popular todo el mundo sabe más o menos lo que hace que algún vampiro ¿vale? todo el mundo ¿de qué sirve eso? ese conocimiento ¿sirve de algo? ¿sirve de algo? no lo sé ¿existen los vampiros? no a ver que se sepa que se sepa claro tú puedes demostrar que existen si te lo encuentras pero si no te lo encuentras tú no puedes decir que no existen tú puedes decir que no estás mezclado con ellos igualmente aunque tú lo veas y lo vayas diciendo por ahí lo que van a pensar es que era un loco tienes que tienes que aportar pruebas ¿vale? cuando una persona lo muerde un vampiro se convierte en vampiro porque tú es un vampiro como una persona normal lo muerde lo graba tiene que tiene que presentar tú te ríes pero eso es ciencia ¿por qué sabemos que no existen los vampiros? no es que sepa porque no existen pero nadie ha venido a decir que existen pero maestro es que para esa prueba es que tú para esa experimenta hay que sacrificar a una persona bueno pero yo qué sé yo conozco dos o tres que a mí no me importaría yo qué sé todo sea por la ciencia me van a ir me voy a meter en la cárcel seguro vamos a ver el led en el 3 esto lo hace y mañana que el video va a estar grabado y todo y el ultrasonido esto ya sabía hacerlo que lo veis muy fácil porque lo veis muy fácil venidme con una propuesta mejor decirme profe es una porquería yo como siempre creo una variable declarar variable distancia igual a cero y ahora variable distancia igual a el ultrasonido si ultrasonido menor que 10 encienda la luz en otro caso apago la luz además esto te sirve te atacan muchos vampiros da igual cuando te acercas una distancia se acabó otra cosa es instrucciones iniciales yo por lo que sea apago la luz al empezar dime como un bambino esto genéticamente mutado puede crear como un murciélago y hacer como un minijuego de los que se te acerquen como de reflejo y ir haciendo así con la eso como así un minijuego chulo no tenemos tiempo pero un minijuego con que tipo el bambino ese se crea una murciélago ya ya si y un minijuego como digo se te acercan y tú entiendes la luz y es que te refleja y cada vez va aumentando la velocidad todo murciélago a ver pero no la vamos a incrementar mucho pero algo te tienes que cargar a todos los que te manden si también y donde metes el minijuego en el móvil ¿no? que te tienes que cargar a 10 no es mala idea esto está ya que es muy fácil hacerme algo mejor no me digas es una porquería no haz algo mejor yo ya sé que es muy fácil pero lo que se me ha ocurrido en dos minutos ha subido ya ¿no? ya está mira esto va a regular esto va a regular porque va a regular esto va a regular bueno me da igual un poco porque el problema no es mío a ver mañana en el vuestro espero que funcione un poco mejor porque aquí va se enciende se enciende adiós ya está porque he puesto igual a 10 está mal no está atento no estáis atento menor ahora sí he puesto igual y solo cuando estaba a 10 ¿ves? se me enciende ahora ahora sí jeżeli ve a que la gente se me enciende no estáis atento no estáis atento acá no estáis atento